Buenas tardes Rufa, ¿nos puedes contar por favor cómo ha sido tu experiencia en la cirugía de Juanite que te hemos realizado? Pues para mí ha sido muy positiva porque ya estaba operada anterior el pie derecho digamos y aquello fue traumático para mí. Entonces ahora pues a ver los primeros días las molestias son normales pero bueno yo he podido estar en casa haciendo las cosas y vaya bastante bien, para mí ha sido bastante bien. Los primeros días pues eso, un poco mal y la pisada y pero bueno, bien. ¿Ha tenido mucho dolor? Bueno pues los primeros días me era un dolor fuerte de decir ay 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 no, molestias, molestias y eso sí. ¿Y comparación con la cirugía? Bueno vaya, mucho mejor, menos agresiva, por supuesto. ¿Y está contenta de cómo ha quedado? Pues sí, el momento, el momento sí, estoy bien. A ver ahora cuando ya empiece a caminar y a ver qué tal, el momento bien. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.